Reina de la Selva Habla aquí, habla, pero no tiene que orientar Dicen que van a matar, pero nadie te enfrenta Reina de la Selva Transformista, antinaturalista Modelo bella como evangelista Una reina, Targaryen, al trono adicta Ya yo gané, tú, quédate finalista En la pista, ella me he quedado indicta Estoy coleccionando, por nada te repita Lo tengo suplicando, un sexy de cita No pueden bregar con el hecho que excita Instinto animal, busca conectar Dito de guerra que se escucha al pasar Una felina que se vuelve a encelar Una dormina próxima a despegar Musa celestial puede asesinar Es una fiera que está puesta pa' cazar Una pantera esperando pa' atacar Una matatán esperando pa' matar Una vez no vino a jugar No duermen y traje la puerta Estaba de alerta Cambia el rumbo de la historia Como Juana del Arco Y esos méritos son míos Yo no los comparto Mamá de la poquita Depresión postparto Insoportable Hasta yo misma me harto La luna llena Y a nada le temo Carpe diem, mamá, no nos vemos Que voy a la milla Yo no tengo freno Y si hay que mederte Sabes que te medemos Yo no se sabe a casar Pues con la excelente fue Ya no podrás escapar No habrá días que invencer Mejor estar de correr Mejor que el cielo lo te lleve Mejor desaparecer Antes de la nena Lleina de la selva Cuando la reona Sin suerte No habrá quien sentarle Ayer está tirando El costillo Que se sea muy tarde Suena el alma No vuelvo Quiero que la puerta Estaba de alerta Lleina de la selva Que no el de los casadores No miran y tiemblan Habla aquí, habla Pero no venga Que volvienda Dice que van a matar Pero nadie le enfrenta Que no el de los casadores Que no el de los casadores ¡Viva! Que no el de los casadores